¿Qué tipo de gente compra las camisetas? Extranjeros para llevar a su país, para niños se vende mucho, para chicas jóvenes. Me compré una de tirantes y para ellos la de todos los años les suelo comprar. Tengo más así como más con cosas de Pamplona. Pues a mí lo que más me gusta es la originalidad y cómo conecta muy bien los temas de San Fermín. ¿Tiene unos cuantos años? Sí, no sé ni cuantos. ¿Qué es lo que más te gusta del dibujo? Sobre todo los toros y la gente. ¿Veis la misma camiseta exactamente? Sí, sí. ¿La has comprado juntos? Sí, sí. ¿Toda la familia lleváis la misma? Sí, sí. Sobre todo el día sí llevamos la misma, para el chopinazo. ¿Has comprado este año? No, hace dos o tres. ¿Dos o tres? ¿Y cómo es que la tienes así tan nuevita? ¿Nuevita? Pues me la pongo en San Fermín. Ah, o sea que la guardas para las ocasiones. Claro. Creo que la tienes muy cuidadita, que es nueva. No, es el uniforme de San Fermín. Bien, bien, perfecta. Yo creo que te la acabas de comprar, porque está reluciente. Más bien me la han regalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!